Paquita La del Barrio es una de las figuras representativas en el regional mexicano y en su reciente encuentro con periodistas en CDMX, dijo que se siente feliz y orgullosa de su carrera, pero un periodista la cuestiona respecto a su vida privada. A Paquita La del Barrio, de 76 años de edad, le preguntan si tiene pareja sentimental, a lo que responde que no, que ya se cansó de estar sola y busca novio. —Te encargo uno porque ya me cansé de estar sola, tantos años sola, dijo Paquita La del Barrio, según reportan varios medios de comunicación, pues la famosa cantante de Que me lleve el diablo, y Tres veces te engañé, le hizo ese encargo especial a los periodistas. —Cuando quieres a alguien, no te fijas ni siquiera en los zapatos, pero estamos bien así, indicó la cantante de Hombres Malvados, Azul Celeste y Que me lleve el diablo. —Además, a Paquita le preguntan si estaría dispuesta a mantener a su novio y reveló que no tendría vergüenza en hacerlo, que vergüenza para él, para mí, encantada, pero cada quien en su lugar. Respecto a si alguna vez Paquita La del Barrio había mantenido a algún novio, respondió que no estaba segura de hacerlo, pero de haberlo hecho, mencionó que pudo tratarse de un acto inocente. —Gracias.